¡Qué bárbaro! ¡Qué grupazo tenemos el día de hoy! Aquí en la casa de Gente Regia, en viernes de fin de semana y por supuesto nos acompaña esta agrupación, aquí están los Líricos de Terán de mi compañero Lolo Abrego, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Igual es un gusto estar aquí en Gente Regia saludando a toda la gente que sigue nuestra música y pues aquí estamos de nuevo con Líricos de Terán de Lolo Abrego. Es correcto, Líricos de Terán, hablar de ellos es una trayectoria de más de 33. 33 años, así es. Exactamente, 80, 90 y por supuesto ya traen nuevas producciones, nuevos materiales discográficos y bueno pues hoy vamos a presentar parte de este material. Pero es importante también decirle a toda la gente que estos grandes recuerdos, estas grandes canciones, los Líricos de Terán de Lolo Abrego pues siguen interpretándose en los escenarios. Claro que sí, estamos ahorita trabajando mucho en Estados Unidos y muy próximamente regresamos aquí a Monterrey. Hay una canción que se llama Fíjate mi hijita, que Lolo tenía una novia, es él el que tenía la novia, ¿qué pasó con esa novia? No, ya pasó de tiempo. Oigan, pues les damos la bienvenida, Líricos de Terán está aquí con nosotros. de Lolo Abrego y vamos a comenzar con la primera que es Las hijas de Don Simón. Así es, una nueva producción y ya tenemos con un muchacho con una novedad. Ahorita lo van a ver. Líricos de Terán de Lolo Abrego, bienvenidos. Líricos de Terán de Lolo Abrego, bienvenidos. Yo quiero conocer la del vestido blanco, la del vestido negro y la del vestido azul. Yo quiero conocer la del vestido blanco, la del vestido negro y la del vestido azul. ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! Y ahora, aquí, orgullosamente de Monterrey, mi brother, MC, Güero. ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón!